¿Qué es la coalición de Durango? Se falsificó la firma del presidente del PRD a nivel nacional de Jesús Zambrano y lo vamos a demostrar en el juicio electoral donde ya se presentó la impugnación y por parte de la coalición de Morena y PT los órganos responsables de aprobar el convenio de coalición no lo hicieron. Entonces tenemos dos impugnaciones que están en el Tribunal Estatal Electoral y esperemos que el resultado salga positivo y que se anule por parte del tribunal la aprobación que el Instituto Electoral hizo de esas dos coaliciones. ¿Ahora no resultaron lo de no aprobarse las coaliciones que van a formar? Tendrían que jugar cada partido en lo individual sin coalición. ¿Qué otras acciones se podrían estimular en base a la falsificación de la firma? Bueno, aparte se comete hay un delito de falsificación que se hará la denuncia para que se investigue para quien resulte responsable ante el Ministerio Público correspondiente. Pero en el tema electoral a lo que ocupa es que se caiga la coalición y que no participen en coalición esos partidos políticos. Tiene que resolverse rápido, no puede pasar de un mes la resolución por parte del Tribunal Estatal de Durango. ¡Gracias!